¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. ¡Qué rico que están conectados a esta hora con nosotros acá! Hablando de vida saludable, herramientas de bienestar, lo que necesitamos para seguir construyendo. Necesitamos construir una patria, una comunidad, una sociedad que esté comprometida con el respeto, con el amor. Y hoy, hoy se los pido de todo corazón, seamos sensatos con nuestras acciones. Eso es lo que hoy yo más les voy a pedir a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muy bella. Gracias, Ana. Se va como de picnic hoy, la jovencita. Me encantan estos colores, y más que en estos días difíciles, bueno, qué rico vibrar con lo positivo, qué rico vibrar como con luz, ponerle luz, no tanta oscuridad a través de nuestras redes sociales, también empezar a transmitir mensajes positivos, porque han sido días difíciles, pero tenemos la esperanza de que van a pasar y que todo va a salir adelante, vamos a salir adelante juntos. Exacto. No hay que taparse los ojos ante la situación, hay que ser realistas, pero muy sensatos. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en Mi Parque, Tu Casa? ¿Cómo ustedes pueden interactuar con nosotros? A través de las redes sociales pueden estar allí, haciéndonos todas las preguntas, vamos a tener unos invitados, posiblemente podamos interrumpir también el programa para ir con avances informativos, para contarles cómo se está comportando la ciudad con esas marchas que se están presentando hoy. Si usted puede trabajar desde casa, por favor, hágalo, cuídese bastante. ¿Qué vamos a tener? Pues, ¿qué tal si hablamos de hacer compostaje? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se puede hacer sin morir en el intento, como vemos por ahí? Muchas personas intentamos y como que, bueno, y sí con lo que hacen las redes sociales, no, vamos a tener un experto, ¿quién será la persona que nos hable de ese tema? Así es, Manu. También vamos a tener un tema que es la depresión. ¿Cómo combatir la depresión? ¿Cuándo realmente no es un día difícil o una semana difícil, sino que nos debemos preocupar y debemos necesitar ayuda y buscar ayuda porque ya nos está afectando este tema? Así es, y otro de los temas, pues ya no hablamos del día de la mamá, el día de la madre, sino del mes de la madre y tenemos que hablar del año de la madre porque ustedes son unas mamacitas lindas que hay que cuidar siempre. Entonces, vamos a hablar de Medellín, ¿es sabor? ¿Qué es eso? ¿Cómo usted se puede vincular a hacer este apoyo a este sector que se ha visto tan afectado por la pandemia? Y cómo los restaurantes, los artistas, cómo todos estos hoy se unen para hacer un gran evento donde usted y, por supuesto, la alcaldía de Medellín se une y los apoya. Así que les decimos, usted también se puede vincular a eso, también le puede dar ese regalo a mamá. Todo esto lo vamos a tener en mi parque, tu casa. Pero antes de irnos entonces con los temas, ¿qué tal si les compartimos esa frase para que empecemos a vibrar positivo? Aquí está la frase del día. Muy bien, y la frase del día. Incluso en los inviernos más hostiles, los árboles llevan dentro las flores que verán en la primavera. Y eso cabe perfecto para hoy. Sí, perfecto para este momento, para las energías que tenemos. Bueno, siempre vamos a florecer después de tiempos difíciles. Y ya entonces vamos a empezar con nuestro primer invitado que nos está acompañando aquí en el set de mi parque, tu casa. Él es Héctor Rivas, ingeniero ambiental. Héctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos. Por aquí, no, dichoso, contento. Qué bueno, Héctor, vamos a hablar del compostaje. Empecemos. Pues hay muchas personas que se han visto interesadas en el tema. Nos han escrito, nos han dicho, bueno, Manuel, la vimos en estos días una nota de eso. Pero queremos en vivo y en directo conocer qué es el compostaje y cuáles son los beneficios que trae al medio ambiente, a nuestro hogar, a la naturaleza, a nuestras plantas. ¿Qué es? Bueno, precisamente eso es lo que venimos a tratar hoy. Traigo como una estrategia para ser lo más práctico posible. Primero que todo, o sea, el beneficio del compostaje es todo. Nos basamos en lo siguiente, en que en cada casa de nuestra área metropolitana, más o menos, una familia está generando un 60% todos los días, entre todos sus residuos de residuos orgánicos. Y estos residuos van directamente a un relleno sanitario y son los que en poco tiempo generan, digamos, problemáticas, las problemáticas más relevantes. El problema con los residuos que no son orgánicos es el tiempo para ellos degradarse. El problema con estos es que se degradan muy rápido, pero si no se hace bajo unas condiciones, digamos, estables, verificadas, puede generar muchos problemas, entre los cuales vectores, roedores y malos olores. Perfecto. Me encanta. Inclusive yo tengo un dato aquí que me gustaría que habláramos de él y es con el compostaje doméstico se emiten cinco veces menos gases de efecto invernadero que el compostaje industrial, por ejemplo. Algo que, digamos, que no entendemos muy bien, pero que realmente tiene un impacto muy positivo al hacer compostaje en nuestros hogares. Pero digamos que el enfoque de eso va en lo siguiente. Cuando hablamos nosotros de un proceso de compostaje, estamos hablando de un proceso que genera calor y es un proceso biodinámico donde trabajamos con bacterias. Cuando nosotros hablamos o dejamos de hablar de compostaje en términos de descomposición de residuos, estamos hablando de pudrición y estamos hablando de un fenómeno completamente diferente que es donde se generan todo lo que tú dices. Muy bien. Allí, aquí en la mesa de mi parque, tu casa, tienes diferentes fases del compostaje. ¿Podemos explicarlas desde esa parte cero que las personas pueden empezar hoy mismo a guardar estos productos orgánicos, estos residuos orgánicos y empiecen a hacer su propio compostaje casero? Claro, o sea, en tiempo récord, esa es la idea y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Listo? Bueno, lo primero que nosotros tenemos es, debemos de saber e identificar cuáles son los residuos orgánicos que se generan en nuestras casas. Son residuos de frutas, verduras, hortalizas. Dentro de los mitos del compostaje también, entonces, me preguntan a mí, por ejemplo, en las clases, bueno, Héctor, los residuos, digamos, cocidos, esos que también se compostan o no se compostan, pues también entran a un proceso de descomposición, solo que requieren más atención, pero también, o sea, lo que es la papa cocinada, lo que es el arroz, todo ese tipo de materiales también se pueden compostar. Acá tenemos una muestra de lo que se genera normalmente en la casa, vemos pepas de aguacate, vemos inclusive papel higiénico, vemos uno de los más duros para compostar que es la cáscara de huevo y bueno, pero todo, todo, todo es compostable y todo lo vamos a regresar a un fenómeno que es circular, ¿listo? Sí, sí. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos una fuente de carbono y necesitamos una fuente especialmente de nitrógeno, los residuos de nuestras casas son ricos en nitrógeno. Para esto vamos a hacer una mezcla, tomen nota aquí, básicamente esa mezcla es un 3 a 1, ¿listo? 3 a 1, 3 de residuos orgánicos por 1 de acerrín. Hoy para hacerlo en términos muy prácticos y rapidito, simplemente voy a hacer la mezcla, entonces básicamente es esto, hacemos una mezcla así como cuando cuando apanamos un alimento, ¿cierto? Hacemos la mezcla, revolvemos bien, verificamos que el residuo quede, digamos, cubierto, impregnado de la acerrín y la viruta, ambos son muy importantes, y la viruta por todos lados, ¿cierto? Como cuando apanamos un pollo. Esto que me va a dar a mí es una relación que técnicamente se llama relación carbono-nitrógeno, que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a que este material no se pudera y tampoco genere malos olores. Perfecto. ¿Cierto? Eso es muy importante porque normalmente, Manu y televidentes, estamos pensando que hacer compostaje en la casa siempre nos va a generar malos olores y es lo que menos queremos. Sí. Después de hacer esta parte de esta fase que ya tenemos el acerrín, que tenemos los desechos orgánicos, ¿con qué seguimos? ¿Qué es lo que sigue o cuál fase sigue de esto? Listo. Entonces ya tenemos, entendiendo que lo primero es la separación en la fuente, lo que hacemos nosotros es en casa, luego viene esta fase, posterior a ello entonces ya va a la compostera, acá es donde entro yo a explicarles más o menos qué es una compostera. Básicamente es un recipiente, un contenedor y ese contenedor, atentos a esto, me debe garantizar lo siguiente, oxigenación del material que nosotros tenemos, es muy importante, esa oxigenación va a hacer que la temperatura se dispare, aumente, ¿cierto? Entonces me preguntabas como por esa primera etapa, entonces va a la compostera, depositamos los residuos que estamos garantizando la oxigenación mediante digamos un tubo para la respiración, puede ser un tubo de dos pulgadas, esto normalmente las he visto hasta en canecas de 20 litros de estas normales, de las comunes, lleva perforaciones y esto va a permitir la entrada y la salida del aire. Posterior a eso entonces vamos depositando nuestros residuos, esto se va llenando, la temperatura aumenta y miren lo que va pasando, entonces se van generando unos ácidos y el material orgánico se va transformando, lo que vemos aquí es un material que tiene aproximadamente cuatro días, al momento de cogerlo la temperatura estaba aproximadamente en 50 grados y puede subir más, puede subir hasta los 60 grados donde se sanitiza el material. muy bien Héctor, vamos a seguir con la siguiente fase pero vamos a seguir con buenas recomendaciones aquí en mi parque de tu casa y por eso Luisa las tiene hoy aquí. Ya estoy por aquí muy juiciosa con mi tapabocas y voy a saludar a Jessica, Jessica buenos días, tú siempre nos traes muy buenas recomendaciones y hoy nos traes un producto nuevo para que todos los televidentes se informen y lo puedan obtener, ¿cómo estás? Muy bien Luisa, muchas gracias. Cuéntanos de qué se trata este nuevo producto. Claro que sí, muy buenos días para todos ustedes, bueno resulta que Domino Natura hace aproximadamente un año veníamos como con la investigación de este nuevo producto y ya lo tenemos acá, se llama el Neu Estrés, sí señores, resulta que esta mañana pensaba yo con mi esposo y con parte de la Junta Electiva de la compañía y decíamos no vamos a sacar en promoción este producto teniendo en cuenta que estamos pasando por circunstancias difíciles emocionales, económicas, por problemas que desde verdad de alguna manera nos afecta lo que está pasando aquí en Colombia y el Neu Estrés viene a ayudarlo a relajar su sistema nervioso central que está donde está ubicado el sistema nervioso está en el cerebro allí donde se generan las emociones las tristezas las alegrías la rabia uno muchas veces dice ahí tengo el corazón partido no, resulta que ese sentimiento lo que está donde está generándose es en el cerebro el Neu Estrés es un producto completamente natural no genera dependencia lo pueden tomar niños a partir de los 12 años preadolescentes uno al día ¿qué hace? ayuda con el magnesio la vitamina A la vitamina E que es una investigación neurocientífica casi siempre se ha visto esto para la belleza pero resulta que no con esta investigación neurocientífica se han dado cuenta que al bajar los niveles de estrés de nuestras neuronas nuestro sistema nervioso se relaja ¿le ha pasado cuando uno dice tengo como rabia sin sentido o una tristeza sin saber por qué? Jessica pues precisamente por estos días que es como un sentimiento de angustia de que no podemos dormir yo creo que traes un producto perfecto para todos nuestros televidentes pero si quisiera saber un poquito más entonces ¿cómo se debe consumir? realmente ¿cuáles son esos beneficios para que todas las personas lo empiecen a poner? bueno resulta que se puede consumir en los adultos pueden consumir dos pastillitas al día ella viene con sabor a menta se puede masticar se puede tomar con agüita y como decíamos ahorita en los preadolescentes a partir de los 12 años pero hay algo muy importante resulta que el estrés puede generar depresión un estrés maltratado puede generar alcoholismo tabaquismo drogadicción puede generar en personas enfermedades graves problemas cardíacos taticardias puede generar presión arterial alta puede subir la diabetes porque si usted es una persona diabética se le puede alterar la diabetes por un nivel de estrés alto ya ha pasado que anda el médico y tiene un dolor de cabeza persistente y le dicen es estrés es migraña pero generada por un estrés pues resulta que el estrés se genera allí en nuestro sistema nervioso y por eso empezamos a sufrir todas estas enfermedades hay algo muy importante y es que las familias se están viendo afectadas en este momento por todas las circunstancias que estamos viviendo y a veces pueden haber problemas internos con los hijos con la pareja con el esposo y quizás no hay ni siquiera una razón fuerte para decir tenemos un problema simplemente nuestro sistema nervioso está alterado ayudémonos a relajar es momento de poder ver las cosas desde otro punto de vista y completamente natural hoy tenemos una promoción muy especial para ustedes así que no se la pueden perder me encanta que menciones eso que es natural que no causa dependencia porque muchas personas se preocupan por eso ya nos dijiste entonces se pueden tomar dos pastillas al día en adultos pero por ejemplo si tenemos en este momento muchos niños que también están sufriendo ansiedad por el encierro ¿cómo sería la dosis? y en los niños a partir de los 12 años una yo inicialmente tengo una hija de 12 años y lo digo así porque empecé con ella y me ha funcionado súper bien ha estado encerrada frente a un computador en un montón de circunstancias difíciles así que ellos van a estar un poquito más tranquilos menos angustiados hay ayudas naturales que podemos recurrir a ellas por eso es importante que usted como mamá y como papá pueda ayudar no solamente usted sino también a sus hijos Jessica recordemos entonces ¿cuánto nos va a costar? ¿cuántas pastillitas trae una cajita? bueno una trae 20 seguimos en esta promoción tan especial para ustedes son 5 por un precio muy especial resulta que una caja vale 30 mil pesos y es solo investigación de Dominus Natura le va a llegar a la puerta de su casa 5 cajas por un precio muy especial de 59 mil 900 pesos el domicilio ya está incluido le llega en una una bolsita resellable ya completamente desinfectado y le vamos a enviar a las primeras 20 personas que llamen ya a nuestras líneas un pote de colágeno plus hidrolisado líquido y adicional una caja de tapabocas de 50 unidades termosellados parecido a este para que usted pues se pueda cuidar y un regalito extra marcando ya nuestras líneas 322 7172 ahí están apareciendo en pantalla y también tenemos un whatsapp 300 448 8689 recordemos nuevamente precio y la línea telefónica 59 mil 900 pesos y le va a llegar 5 cajas tapabocas pote de colágeno eso no es sino que le pongan a este pote un moñito y ya tienen el regalo para la mamá porque es que este colágeno es bendito para los dolores articulares así que a marcar ya el 322 7172 y fuera de eso el domicilio es gratis Jessica muchas gracias de verdad un excelente kit para todos los televidentes de mi parque tu casa para ustedes nomás mi parque tu casa dicen de mi parque tu casa ahí mola promoción perfecto nosotros continuamos con más de mi parque tu casa muy bien y a esta hora interrumpimos la información de mi parque tu casa para dar paso al avance informativo que tiene algún periodista de noticias telemedellín a Yebrail plazas corresponsal de Bogotá le agradecemos por su completa información y seguiremos informando en el transcurso del día así que le pedimos que no se despegue de telemedellín para que usted esté al tanto de lo que va a ocurrir hoy en la ciudad y por supuesto en el país avanzamos aquí en mi parque tu casa seguimos hablando del compostaje estamos en la segunda fase vamos a pasar a otra de las fases para que conecto podamos seguir desarrollando este tema entonces Héctor hagamos un recuento rapidito de lo que llevábamos para que sigamos con el siguiente paso bueno inicialmente entonces decíamos compostaje es el proceso de biodegradación controlada de los residuos que nosotros podemos hacer desde casa para que no nos genere ningún vector aprendimos o hablábamos de cómo entonces lo hacíamos necesitamos una relación de carbono y otra de nitrógeno lo hacemos como una especie de apanado en una relación de 3 a 1 donde entonces saltaba la siguiente imagen esa relación de 3 a 1 desde casa se debe de hacer así supongamos tenemos 3 recipientes con residuos orgánicos a esos 3 recipientes de residuos orgánicos conlleva uno de a esos de acerrín listo en una relación de 3 a 1 básicamente eso nos va a dar un resultado positivo nos va a ayudar a controlar la humedad nos va a ayudar a controlar los olores va a ayudar a que no se nos generen lixiviados también hablábamos de que en nuestra casa al tener un recipiente de mínimo 20 litros ojalá más grande ojalá unirnos digamos varias casas porque entre más volumen entre más volumen nos va a dejar nos va a dar mejor resultado el compostaje debemos de garantizar la oxigenación debemos de garantizar la aireación debemos de garantizar una buena relación carbono-nitrógeno para que la mezcla que nosotros vamos a ingresar en la compostera suba de temperatura sea una mezcla que sea aerobia o sea todo proceso se hace en presencia de oxígeno y que no pase lo contrario que se nos colmate que se humedezca mucho y pasaría a ser degradación e anaerobia ¿cierto? Héctor una pregunta es que normalmente yo he visto amigas y amigos que los hacen en sus balcones pero en estas canastas como de legumbrería también se podría dependiendo de esto que nos estás compartiendo en este momento ¿cómo funciona? no es recomendable acuerdes que debemos de garantizar bueno estamos hablando de materia orgánica y esto que nos va a generar lo primero que nos va a generar son moscos si no lo hacemos como debe de ser entonces en una canasta frutera no sería recomendable hacerlo y no nos está dando el espacio adecuado en términos de área para que se nos haga una buena pila por decirlo así qué bueno aclarar eso perfecto eso es muy bueno entonces miren aquí les decía ahora tenemos residuos orgánicos de cuatro días pasamos a un siguiente proceso esto es más o menos una fase que se denomina mesofilia que es cuando la temperatura empieza a subir es decir empieza con este color y pasados cuatro días toma este colorcito miren el color como inicia como inicia cuatro días después se oscurece porque se empiezan a generar ácidos cierto seguimos avanzando y más o menos a la semana no vamos a hablar de más o menos doce días y miren lo que tenemos ya el material se empieza a confundir yo ya no veo entonces la cascarita de banano o me genera dificultad al verla pero pasados 25 días 30 días miren lo que tenemos esto no lleva ningún proceso mecánico todo el trabajo lo hacen los microorganismos a los 32 días después de un proceso de cernido miren lo que tenemos repito no lleva ningún proceso mecánico aquí está sanitizado y si en la fragancia el olor es a lo que los mayores las abuelas denominan que tierra de capote me encanta tenemos casi que tierra de capote Héctor digamos que ahí tú nos hablabas inclusive al principio de ciertos orgánicos que sí se deben hacer pues que sí se deben utilizar ¿cuáles no? ¿para qué evitemos esos malos olores? ¿para qué evitemos los animalitos? hay algo que se denomina mitos del compostaje o sea todo lo que sea biodegradable lo podemos compostar en condiciones controladas estamos hablando del hueso estamos hablando del pedacito de pollo estamos hablando de las sobras de comida se puede hacer si nosotros garantizamos un buen proceso de compostaje nos va a ir súper bien con lo que hagamos ¿qué no se puede compostar? ¿qué si no puede ir a la compostera? por ejemplo heces fecales de caninos de gatos eso sí debido a la carga bacteriana nos puede afectar este proceso sin embargo nosotros tenemos experiencias aquí en la ciudad de Medellín por ejemplo en el centro canino La Perla donde las heces fecales de los caninos son compostadas y son compostadas bajo esta misma técnica que se puede hacer a nivel industrial y que se puede hacer a nivel casero muy bien Héctor yo te quiero hacer una pregunta estamos viendo las diferentes fases ojo eso no significa que usted va a tener todas estas coquitas en su casa sino que solamente va a tener una sino que por tema de practicidad él nos trae todas estas fases entonces ¿dónde sería el lugar correcto para que ubiquemos este recipiente en nuestro hogar? hablando de una casa que no tiene digamos jardín o no tiene balcón ¿qué pasaría ahí? bueno eso ya depende mucho de cada quien o sea de los procesos mentales inclusive que nosotros tenemos al nosotros trabajar con materia orgánica también debemos adaptarnos a unos procesos entonces esto no es un proceso perfecto es decir no nos va a generar un solo mosco pero si se puede disminuir en más de un 90% de los vectores entonces nosotros cambiamos se va a generar un olor que es característico de compostaje no es un olor que huele a podrido no es un olor desagradable pero si es característico del compostaje y se pueden presentar algunos vectores en caso de que exista un mal manejo entonces esto hay que saberlo hacer hay que saberlo llevar pues desgraciadamente el tiempo no nos da para ir más a fondo pero es posible y yo si quisiera decir algo el principal uso que se le debe hacer al compostaje es que estamos generando mucha basura hoy se habla de pandemia hoy se habla de paro pero crea lo que dentro de unos 10 años vamos a hablar de residuos vamos a hablar de que que vamos a hacer con tanta basura la población crece el sistema de consumo pues aumenta y esta es una de las alternativas o estrategias que nos va a permitir a nosotros generar soluciones y no generarlas desde la institucionalidad no generarlas desde las universidades no la generamos desde casa y yo les hago una pregunta que es lo más ético que nosotros podemos hacer cuando nosotros generamos un daño es tratar de resolver ese daño y si uno sabe compostar pues hombre hagámoslo y a nivel de para continuar con la pregunta a nivel de digamos de recintos cerrados o apartamentos hay experiencias acá en Medellín donde se ha hecho inclusive alguna vez tuve la oportunidad de montar una compostera de cerca de 200 kilogramos cerca de una cocina en una casa aquí en la Candelaria completamente cerrada me encanta que nos compartas eso Héctor y aprovecho para que nos regalen las redes sociales porque yo sé que muchas personas quedaron con muchas dudas y las quieren resolver contigo ¿cuáles son esas redes sociales a dónde te podemos bueno me pueden conseguir en Facebook en Héctor F. Beard porque bueno soy amante a las aves también me gusta mucho Héctor muchas gracias por estar aquí en mi parque tu casa gracias por mostrarnos todas esas fases demostrarnos que sí es posible compostar y que lo necesitamos y no tenemos que esperar a que pasen 10 años para que hablemos de residuos tenemos que hacerlo desde ya cultura que necesitamos con este tema muchas gracias por estar acá por tu tiempo y por tu información a ustedes y a todos aquí y allá gracias también y lean investiguen sigan con este proceso y cualquier cosa un servidor más amén mi Dios te pague muchas gracias Héctor bien avanzamos a mi parque tu casa y seguimos con otro invitado que tenemos acá y como vamos a estar también acá junticos entonces es momento de ponernos nuestro tapabocas recuerden vean el tip que yo les di una vueltecita si les queda muy grande y listo funciona seguimos hablando y avanzando porque tenemos que apoyar a este sector económico de la ciudad a los restaurantes a los artistas que hacen parte de esta economía y que hoy se están viendo tan afectados por eso invitamos a Juan Carlos Jaramillo director ejecutivo de la corporación tour gastronómico de Antioquia Juan Carlos bienvenidos ¿cómo está? muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes un gran saludo Juan Carlos gracias por acompañarnos empecemos a contarle a nuestros televidentes de qué se trata esta segunda temporada del tour gastronómico de Antioquia mira se llama Medellín es sabor contigo mamá este es un evento que queremos hacer para celebrar responsablemente desde la casa y pues y contemplar a estos seres tan importantes que son nuestras madres esposas abuelitas en ser en fin cualquier mujer que sea madre y un mensaje de responsabilidad en estos momentos complicados que estamos viviendo Juan Carlos a las mamás y a las mamacitas porque también es momento de que se pueda de alguna forma celebrar con ellas con responsabilidad hacemos una gran videollamada celebramos con ellas les mandamos ese almuercito qué delicia cómo van a hacer toda esta cómo hacer la metodología qué tienen que hacer las personas cómo pueden decir hoy los voy a apoyar porque le voy a dar regalo a mamá pero también apoyo a esta industria exacto mira la estrategia que tenemos nosotros es muy sencilla en nuestras redes tour gastro ANT buscar tour gastronómico están los restaurantes participantes del evento tú qué tienes que hacer llamar y pedir un domicilio para ti o para mandárselo a las mamás o a la cantidad de mamacitas que hay para que se le den responsablemente y con esto qué hacemos apoyamos a un sector de restaurantes gastronomía y entretenimiento que ha sido muy golpeado por la pandemia y por todo lo que está pasando y esta es una manera de reactivar y apoyar en un fin de semana que comercialmente era muy fuerte para nosotros y queremos que con esta estrategia pues tengamos un poco de reactivación y podamos mantener todo el empleo que genera nuestro sector Juan Carlos hablemos un poquito de ese apoyo a ese sector tan golpeado que es el tema de los restaurantes cómo se pueden digamos que acoger también y apoyar todo este tema si de pronto no están inscritos cómo se pueden vincular claro que sí mira esta es una invitación apoyada por la alcaldía de Medellín en la asociación con dos gremios adicionales SOS entretenimiento y Asobares que muestra la unión del gobierno y de nosotros los empresarios está abierto a todos los que tengan restaurantes a todos los que puedan mandar domicilios porque es el día de la madre y vamos a trabajar bajo domicilios el sábado simplemente busquen las redes del tour ahí está toda la información a quién pueden llamar a qué correo nos pueden escribir para que puedan participar en este gran evento de ciudad y apoyemos a todo el sector hablemos de esos artistas que se van a vincular que están ahí presentes que como les decía es un gran concierto también que va a tener esta actividad y que desde la alcaldía de Medellín desde la Secretaría de Inclusión de Desarrollo se unen y dicen acá también estamos con ustedes exacto primero dar un agradecimiento al alcalde y a través de su Secretaría de Desarrollo Económico al doctor Alejandro Arias por el apoyo para hacer viable el evento con este apoyo de la alcaldía pues podemos traer grandes artistas de talla internacional nos van a acompañar vamos a abrir el evento a las seis y media de la tarde más o menos hasta la una de la mañana arrancamos con Fernando González del combo que nota seguimos con Carlos Arturo el rey del bolero sigue yo me llamo Ana Gabriel con María Chis sigue Pasabordo sigue Franco que es una nueva estrella de la música popular y cerramos con Paola Jara entonces estamos con una nómina de lujo donde te invitamos a celebrar en tu casa apoyando al sector y pidiendo domicilios y apoyando a este sector de entretenimiento que también ha sido muy muy golpeado porque todavía no podemos hacer nada presencial me encanta Juan Carlos yo quisiera compartirle a los televidentes una información y es que el año pasado estábamos en pandemia fue la primera versión se realizó en agosto y se conectaron 370 mil personas se entregaron 25 mil domicilios y se lograron ventas de 950 millones con la participación de 181 restaurantes y bares hablemos de ese dinero que pasa una vez cuando reciben todo esto ¿cómo entonces se apoyan a otros sectores o qué hacen ustedes con ellos? Mira eso también es súper importante contarlo primero movemos las registradoras del sector que es súper importante para mantener todos nuestros gastos fijos y un porcentaje de las utilidades compramos mercados para darle a los colaboradores que están viviendo un momento muy complicado para que sientan el apoyo nuestro y de la alcaldía de Medellín apoyando en este momento difícil con estas utilidades que tenemos entonces compramos mercados y se los llevamos a nuestros colaboradores para que sientan un apoyo incondicional en estos momentos Muy bien también hay datos y dicen ellos que el sector de la gastronomía y los bares en Antioquia genera 100 mil empleos y el 15% del producto interno bruto los cierres nocturnos y de fin de semana afectan su facturación en un 80% poniendo en riesgo el sustento de esas 100 mil familias hoy la invitación es ¿cuál? Mira como todos lo saben nuestro sector es fundamental para la vida social yo creo que un restaurante un bar o ir a una discoteca cuando estemos hace parte de nuestra vida y la necesitamos urgente ¿qué necesitamos nosotros en este momento? que todos los televidentes pidan domicilio llamen apoyen el sector para que podamos mantener nuestros colaboradores y como lo dije anteriormente que no sigamos cerrando restaurantes bares y discotecas por la angustia que estamos viviendo y que no tenemos un fin claro o una fecha clara de hasta cuándo va esto entonces en un momento en un mes de las madres que ha sido una iniciativa nuestra con la gobernación con la alcaldía y con varios gremios celebremos el día de la madre todo el mes arrancamos con Medellín de Sabor y seguimos con tres fines de semana para que hagamos actividades y consintamos a todas las madres y mamacitas de la ciudad me encanta contigo mamá Medellín de Sabor una forma también de que todos nos vinculemos y reactivemos la economía apoyemos a esos sectores que realmente han sido muy golpeados no solamente este año sino desde que comenzó la pandemia porque fueron los primeros establecimientos que cerraron que de alguna manera se tuvieron que reinventar para poder llegar a los hogares y que bueno en este mes de la madre Manu y Televedientes poder apoyar a todas estas personas Claro que sí Héctor si los restaurantes que en este momento de pronto no están vinculados con el tour gastronómico pero les encanta la iniciativa también quieren alzar la mano ¿podrían acompañarlos en esta estrategia? Claro que sí nosotros en este momento como gremio estamos representando el sector en general tenemos nuestros afiliados que son más de mil restaurantes pero estamos abiertos a todo el que tenga un restaurante o tenga domicilios para acelerar el día de la madre revisen las redes del tour gastronómico ahí está toda la información para que llames y pueda ser parte de este gran evento de Ciudad Juan Carlos muchas gracias yo les voy a recordar antes de despedirlo entonces las redes arroba medecinsabor y www.tourgastronomico.com para que encuentren toda la información gracias por acompañarnos aquí en mi parque tu casa No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y esperamos que todos los televidentes nos apoyen con este gran evento para que sigamos siendo ejemplo para el mundo un abrazo para todos y a pedir domicilios Así es Juan Carlos muchas gracias y seguimos aquí en mi parque tu casa porque vamos con esta cápsula de bienestar hoy tenemos al pastor Carlos Ríos y nos va a hablar sobre el valor del tiempo Con leal saludo para toda la gente de Telemedellín soy el pastor Carlos Ríos y quiero citar unas palabras del rey Salomón en el libro de Eclesiastes hay tiempo para reír hay tiempo para reír y tiempo para llorar hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar hay tiempo para hacer y tiempo para dejar de hacer ¿por qué dejar que un tiempo como el que estamos viviendo un tiempo de pandemia de encierro donde nos toca quedarnos quietos y simplemente esperar arruine la vida? no lo que tenemos que más bien es aprovechar cada instante y hacer la lectura correcta de las circunstancias que vivimos déjeme decirle no todo en la vida es correr hacer tener y comprar hay momentos en la vida donde Dios nos invita a pensar en nuestro proyecto de vida ¿quiénes somos? ¿dónde estamos? ¿hacia dónde vamos? yo creo que Dios a través de este tiempo le está hablando a cada ser humano y le está diciendo que Dios a cada uno de nosotros nos hizo con un propósito ¿sabes cuál fue el propósito para el que Dios te hizo? ¿sabes cuál es tu plan por el cual Dios te trajo a este lugar? bueno yo creo que este es el momento de que pensemos que el cuerpo es más que el vestido que la vida es más que el alimento y que entender que hay cosas importantes y valiosas Dios quiere que tu corazón piense y reflexione Dios está con nosotros no hay que tener miedo y Dios es Dios de toda esperanza saludos y bendiciones para todos al pastor Carlos gracias un mensaje yo creo que a todos los que están a esta hora conectados con mi parque tu casa les llega porque definitivamente hay tiempo para sembrar para recoger hay tiempo para muchas cosas y sobre todo en estos momentos Manu yo creo que la invitación y lo hablábamos ahora antes de comenzar el programa tiempo para meditar para enviar luz a todas esas personas que en este momento se encuentran en situaciones tan difíciles para que de verdad nos unamos en oración en buena energía para que de alguna manera estos tiempos que estamos pasando es que realmente me toca al corazón pensar en todo lo que estamos pasando por estos días en cómo podemos aportar pero desde el bienestar desde lo positivo desde poner esa 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 para la paz hablen hablen de lo bonito y lo bueno que tenemos porque los colombianos somos buenos somos buenas personas queremos agradecerles a todos por conectarse hoy con mi parque tu casa gracias por estar sintonizados con nosotros mañana nos vemos porque tenemos esa cita con el bienestar 9 y 35 en la mañana mi parque tu casa aquí en telemedellín chao 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 chao